Muy buenas a todos. Sí, soy Nipper. He estado un poco ausente esta semana, por cuestiones de trabajo, pero no os voy a dar la hambúrga con lo mío, así que vamos allá. Y diréis, ¿con qué vas a ir, Nipper, que hace mucho tiempo que no os traes nada? ¿Será algo bueno? Pues mira, os voy a traer un vídeo sobre algo relativamente barato, que es de Shadowcraft, una facción que no he tocado hasta ahora. Ahora, que es esto que veis aquí. Es un mazo que tiene pocas cartas caras, como ya he mostrado en el anterior vídeo, por lo tanto se lo podría hacer a alguien fácilmente, porque solo tiene 6 copias de cartas doradas. Una es Urt, que es una carta que sirve siempre, porque es carta neutral y tiene una habilidad muy buena, sobre todo en este mazo. Y la otra es esta, que ahora mismo también es neutral, es lo mejor de todo, y la spamean en todos los mazos. Que la función que tiene es que, cuando se rompe el talismán, robas criaturas. Eso nos viene muy bien, básicamente porque el mazo se basa en eso, en criaturas. Así que vamos a ver cómo funciona, y luego os lo explicaré más detalladamente. Vamos allá. A ver, este mazo se trata de intentar conseguir un talismán. Si no, también tienes presencia en mesa, porque tienes un montonazo de criaturas. Pero con el talismán es cuando de verdad brilla, que es las lágrimas. A ver si tengo la gran suerte de que me tocan en esta partida. ¿Japonés? Voy segundo contra Dragoncraft, no me gusta. Bueno, catarpillar, te puedes ir. No te necesito ahora. Bueno, tengo el gourmet. El gourmet es muy importante en este mazo. Es un mazo que tiene muchos flecos. Y para el elo en el que estoy yo, que es a doble, es complicado sacar el partido. Pero en los inferiores, creo que... ¡Ay! Tengo ya las alentías. Perfecto. Perfectísimo. Turno 2, turno 3 el gourmet. Turno 4 la zanahoria más otra cosa. Y rampea. Vale, lo normal. Saletear. Saletear. Gourmet. Y después zanahoria más la Skullcrate. Esto parece muy bueno, pero lo importante es cuando la zanahoria toque mesa. Ahí es cuando de verdad el mazo va a brillar. Necesita algo para valenciarla. Si no, va a estar molestándole durante toda la partida. Sigue rampeando. Bueno, eso siempre y cuando uno me tira un bajamute y me pete esto. Vale. Ahora empieza a brillar esto. ¿Evolucionar o no evolucionar? Ahí el dilema. Evolucionemos. Así la salamandra tiene que hacerle objetivo a él directamente. ¿Vale a la zanahoria? Zanahoria. ¡Ah, tío! Así aún soy objetivo de una salamandra. Me la ha liado. Si hubiera potenciado a la zanahoria no me hubiera pasado esto. Pero bueno, no se puede tener todo. Bueno, pues atendan más zanahoria y repetimos el proceso y me queda un 4-4. La zanahoria se vuelve un 3-3. Y tengo 7 daños en mesa por 5 manas. Ahora una salamandra no me haría tanto daño. Y ya después cuando baje el Caterpillar van a flipar. ¡Oh, de Descartes! Interesante. Va a ir directo a la cabeza. Pues me parece que voy a tener que usar el Danza de los Deaz. No, no, no. Tengo el Zombie Party. Sí, Zombie Party. Adiós. Caterpillar al ataque. Evolucionamos a la zanahoria. Siempre a la zanahoria. Sí queremos que potencie, pero... Contratar a un craft no me fío. Así que, zanahoria. Estoy pegándole 10 en turno 6. Con su lado craft. Y ahora, ¡pum! La zanahoria es un 10-10. Solo con petabichos directos puede hacer algo. Ahora debería atacar primero para intentar robar. Necesita robar ahora mismo. Vale, salamandra. Salamandra. Ya no va a crecer tanto la zanahoria. Le quedan 3 manas para jugar algo. En turno 6, tenía un 10-10 sobre la mesa. Y además es la zanahoria que va a volver siempre. Y tengo un montón de cartas de Shadowcraft para ir potenciándola. ¿Queréis que os muestre el combo? Pues el combo es este. Mirad. Es muy arrevesado. Me he matado mucho la cabeza para conseguirlo. Pero es la mejor forma de sacarle partido al Siren Stier. Primero de todo vamos a leer lo que es el talismán en sí mismo. El talismán es uno de coste 2. Que llevo 3 copias. Porque hay que potenciar lo máximo para que salga. Y es de Shadowcraft. Eso nos importa bien poco. Pero, para que sepáis que solo se puede usar con este mazo. Lo que hace es, al final del turno, destruyes una criatura de Shadowcraft si tienes una de neutral. Y le das el ataque de la criatura de Shadowcraft a la neutral. En forma de ataque y vida. Así es como crecía un montón la zanahoria. ¿Y cómo se potencia más todavía? Pues con las cartas que tienen más ataque que defensa. Porque lo único que te importa es el ataque. Y la defensa se puede bajar. Pero el ataque no. A no ser que tengan algo de Forestcraft o algo por el estilo que te lo baje. O el humillador. ¿Y qué tenemos para poder llegar a utilizar todo esto? Pues primero empecemos por lo básico. El talismán que está rotísimo. Por coste uno. Es un talismán que va perdiendo contadores. A medida que te mueren tus criaturas. Eres Shadowcraft. Va a bajar muy rápido. O si no, en siete turnos se peta. Pero lo que importa es que como somos Shadowcraft. Esto va a ir muy rápido. Y nos roba tres criaturas. Es muy importante que nos robe tres criaturas. Porque lo que queremos robar es el Gourmet. El Gourmet es una criatura que por sí misma es mala. Pero la Zanahoria es la Oz. Porque esta criatura es brutal. Es una criatura 2-2. Que cuando muere te pone una copia en la mano. ¿Vale? Tenemos entonces una criatura que va a estar siempre de neutrales en nuestra mano. Pudiéndola bajar. Y con el talismán romper otras criaturas y potenciarse. Y además tenemos a Urd. Urd es una criatura de neutrales. Por lo tanto no va a morir con el talismán. Pero también se puede ver potenciado. Y destruyes una criatura y te pone una copia en juego. La vuelve a invocar en juego. Si utilizas los fanfare. Esto lo que hace es. Sirve tanto de forma ofensiva como defensiva. De forma ofensiva. En este mazo la forma ofensiva es. Hacérselo a la Zanahoria. Porque te pone una Zanahoria en mesa y otra en tu mano. Has duplicado una carta que es muy molesta. A no ser que se va ni sé. Y si se lo haces al rival. Reseteas una criatura. Por así decirlo. Vale. Va a ganar los Shadows. Vale. Va a utilizar el Last Wars. Pero si está evolucionada por ejemplo. Pierde la evolución. Eso es muy importante. Lo único a lo que no le hace efecto. Es a las criaturas con Ambus. O a la X. Incluso. Bella la Bestia. De Forest Craft. Son las únicas cartas que no se verían afectadas por esto. A la hora de quitarles a las evoluciones. Recordemos que las evoluciones son muy importantes en este juego. En turnos bajos tenemos. A Lirial. Porque Lirial es una criatura neutral. Que cuando evoluciona. Se hace el efecto como si tuviera 5 ataque. Todo esto por una criatura que tiene 2. Por lo tanto tenemos. Turno. Bastante inicial. No tenemos turnos 1. Porque es una molestia. Eso en verdad debería. Pensar otras. Otras funciones para suplirlo. Pero ahora mismo esto es lo que veo más factible. Porque si no nos iríamos a cosas demasiado débiles. Y si es débil. Tiene que ser útil. Como por ejemplo sería. Skullclave. Esta criatura a la hora de petar. Solo le da un más uno más uno. A nuestras criaturas de neutrales. Pero a cambio nos ayuda a robar. Y a profundizar en el mazo. O el Lurching. Porque el Lurching es esencial en este mazo. Tú tienes pocas formas de matar a las otras criaturas. Tú tienes que destinar tu daño. A pegarle a la cara. Porque van a intentar quitarse a tus criaturas de adelante. Siempre que puedan. Y esta es la mejor función. Porque al final del turno. Con el talismán. Él se muere. Matando a una criatura enemiga. Y si no puedes pegar ese turno con la criatura. Que quieres potenciar. Pues va a potenciarse de uno. Va a quitarse a alguien molesto de adelante. Y en ese turno. Va a pegar el doble. Es un poco hablar. Demasiado el tema de que es el doble. Pero ya me entendéis. Tenemos también a Arthesferia. ¿Por qué? Porque lo importante de este mazo. No son las cartas de Shadowcraft. Son las cartas neutrales. Y esta. Al evolucionar. Le da un más uno más uno. A todas las neutrales. Haciendo que. La zanahoria. O las otras. Pueden ser muchísimo más potentes. Y. También es un objetivo. Un pararrayos. Por así decirlo. En cuando se acerca el turno de evolución. Porque saben lo que se les viene encima. Llevo solo dos copias. Para no cargar demasiado el mazo. Igual que con. La Skullcrate. Porque. Son bastante débiles para el talismán. Para que el talismán haga cositas. Pero. Siguen siendo muy útiles. También tenemos a esta. Que es una carta de las nuevas que han incorporado. Que también es muy débil. A la hora de ser petada. Pero. Nos roba carta. Al entrar y al salir. O sea. Hace el doble. Siendo una carta neutral. Que. Eh. Lo que hace esta. Y al ser neutral. No triguea el talismán. Por lo tanto. Nos importa bien poco el que sea débil. Tenemos. Además. Ahora viene lo tocho. De este mazo. Porque tenemos. A la rabbit. Esta criatura. Desaparece de todos los mazos. Una vez pasas de. De. Porque. Es bastante malilla. En realidad. Porque. Es un 3-2. Que es un foco de vaniseos. Brutal. Vale. Que puede ayudar. A que la gente. Se cabre con ella. Y descargar en ella. Toda su ira. Pero. Puede. Haber otras opciones mejores. A ver. Recordemos. Es una carta de bronce. Y te. Es de las que te dan. Al comienzo de. De todo. Porque es de las. Conexión básica. Que tiene de bueno. Que tiene 3 de ataque. Por coste 3. Y al petar. Le va a dar un más 3. Más 3. A las zanahorias. O a lo que tengas neutral. En la mesa. Que estés potenciando. Y al mismo tiempo. Le hace 2 de daño. A la cabeza del líder. Porque también. Puedes hacer un finisher con ella. Es muy divertida. Y. Tenemos aquí. El attendant. El attendant. En sí mismo. Es una criatura débil. Es un 1-1. Solo potencia en 1. Cuando se peta. Pero es que después. Es un 4-4. Que cuando revienta. Da más 4. Es una verdadera burrada. Lo que da. Empieza que la zanahoría. Pasaría a ser un 6-6. Con la evolución. Un 1-8-8. Eso es imparable. Y ya. La mejor carta. Coste efectivo. Con el talismán. De la serie de instar. Es. Caterpillar. Aquí tenemos. Al señor de. Wonderland Dreams. Al gusano. Fumao. Que tiene 4 ataque. Pero que no solo eso. Sino que. Cuando entra en mesa. Le da. Más 1-1. A todas las cartas neutrales. De tu bando. Y le hace 2 de daño. A todas tus. Cartas de Shadowcraft. Por lo que. Puedes matar. Al Lurching. Puedes. Matar. A la coneja. Que son 3-2. Y él. Cuando se peta con el talismán. Da el más 4-4. Es muy eficiente. Además. Tiene 3 de culo. Porque puedes bajar. Evolucionarlo. Ponerlo un 6-5. Que te la dé. Se queda 1 de vida. Te da igual. Y le das un más 6. A la zanahoria. Eso es impensable. Para cualquier enemigo. Y. Ya. Como último recurso. Está. El Danza Oceaz. Que es la carta más cara. En coste. De manadas de todo el mazo. Que es. Coste 5. Estamos pensando. De un mazo. Extremadamente rápido. Por eso tenemos tantas cartas. Para robar. Aunque en sí. Parezca que nos están nerfeando. Nos están manteniendo vivo. El tema de tener mano. Porque. Como ya os dije. Cuando se venía esta expansión. El que baje mucho. El coste de los mazos. Tiene un grave problema. Se juegan demasiadas cosas. Y hay que renovar la mano. De alguna manera. Por eso tenemos. A. La carta esta. Que roba al entrar y salir. La otra carta. Que roba al salir. Y el talismán este. Que nos pone criaturas. Todo nuestro mazo. Es de criaturas. Exceptuando. A los petadichos. Pero. Es que necesitamos esas criaturas. También necesitamos. Que se vacíe el mazo. Para intentar conseguir. El Siren Stair. Aumentar las probabilidades. Y. No podemos robar esto. Con el talismán. Pero esta criatura. Esta carta. También es muy importante. Porque. En el turno 7. Si se alarga mucho la partida. Tenemos 3 de daño. Y 3 cargas. Para el Siren Stair. Porque los zombies. Son de Shadowcraft. Y son criaturas 2-2. Por lo tanto. Son buffos. De más 2-2. A una criatura neutral. Que tengamos ahí. Aparte de tener. Mucha presencia en mesa. Poder parar a un Bahamut. Porque no puede atacar a la cabeza. Si tiene varios objetivos. Y muchísimas funciones. Que puede suplir. Una carta. Que tiene. Coste 2. Para matar cosas. En turnos bajos. Sin tener que usar el Danzo de Az. Y. Además. En turno 7. Nos pone 3 criaturas. Que siempre tiene una utilidad. Estuve pensando. En meter aquí. La carta legendaria. El Eazar. Pero. Eso me conllevaría. A tener que depender. Bastante más. De las almas. Que se fabrican muchísimas. Todo se ha dicho. Pero también. Te lleva. A turnos más avanzados. De la partida. Y. Que quitarías. De todo este mazo. Porque. Necesitas el robo. Por lo tanto. Necesitas. Tanto esta. Como esta. Como esta. Necesitas. Tener presencia en early. Que sería. Esta de aquí. Y esto. Que es un bite. Al fin y al cabo. Necesitas petabichos. Que tenemos. Esta. Y la zombie party. Y el Danzo de Az. Que es un turno 5. Y los potenciadores. En sí mismo. Además. De que fabrica la zanahoria. Que es. El gourmet. Para fabricar la zanahoria. Potenciador. 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 Y esto. Para poder. Fabricar un atendant. A propósito. Para poder hacerlo. Es un mazo. Muy rápido. Que es bastante complejo. De jugar. Pero. Muy bajo en coste. Por eso os lo traigo hoy. Y. Espero que os haya gustado. Porque. Me he estado remandando. Bastante los sesos. Esta semana. Que no he podido subir nada. Al menos tenía el móvil. Entonces. He podido estar. Trasteando ahí. Con los mazos. Ya veis que. He subido cuatro niveles. De Shadowcraft. Intentando. Que este mazo. Se equilibrara. Y. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Y espero que notare tanto. Hasta luego. Hasta otra.